Alejandra Vallejonájera, buenas noches. Buenas noches. Qué penita que hoy no estés cerca de mí. Anda, porque te daba... Bueno, que estés tú en Madrid y yo en Barcelona. Eso es verdad, porque de corazón siempre, siempre, siempre... Sí, eso sí, estamos muy cerca de más. Pero claro, tratándose del asunto de hoy... Claro, te daba uno. Hubiera estado bien ponerlo en práctica. Es que te daba uno. O sea, nada más verte, cojo y te doy uno. Claro. ¿De qué vamos a hablar? Pero tú no necesitas curarte con lo que yo te dé, porque ya me vienes curado de casa. Yo es que abrazo mucho. Yo también. Me gusta abrazar. Y hay una diferencia entre un abrazo de un ser humano a otro, que es de lo más curativo que existe, y el abrazo que es puramente afectivo, sexual, íntimo. Hay una diferencia. Bueno, a mí siempre, una de mis películas favoritas la he visto muchísimas veces porque el personaje me encanta y es una película que retrata perfectamente al personaje, es la de Luis II de Baviera de Visconti. Hay una escena en esa película donde Luis II de Baviera se aproxima a su hermano Otto, que estaba severamente enfermo y loco. En esa escena se ve como Otto grita, chilla y está siendo sujetado por dos especies de camilleros que intentan sujetarlo. Y en un momento dado el rey, Luis II, se aproxima a su hermano, le da un abrazo e inmediatamente se produce la magia de la calma y de la serenidad. En ese Otto gritando y, en fin, aterido de ira y de miedo a la vez. Y es que los abrazos tienen un poder curativo grande. Ahora bien, depende de qué y cómo se den estos abrazos. ¿Y quién? Y quién los dé, efectivamente. Claro. Hubo un movimiento, un grupo que estaban en la calle y con un cartel que ponía damos abrazos gratis y, claro, casi nadie se acercaba porque no te apetece, lógicamente, que te abrace cualquiera y por cualquier motivo. Pero es cierto que los abrazos tienen un poder curativo elevado. De ahí que personas que tienen trastornos de alimentación, es decir, y sobre todo en el área de la bulimia, que comen compulsivamente, no por hambre, sino para matar la ansiedad, una buena terapia para ellos sea la terapia de los abrazos. Sustituyes el exceso de chocolate por los abrazos. ¿Y qué tienen los abrazos de curativo? ¿Qué tienen? Te preguntarás. Sí. Con independencia de que te encanta y que a todos nos encanta que nos dé un abrazo a alguien. Bueno, no a todos. Es verdad, no a todos. Hay personas que son muy alérgicas al contacto físico. Se sienten incómodas, es verdad. Normalmente porque han tenido un trauma o una situación en la que siendo abrazados o habiéndoles abrazado, esta persona les dejó, les abandonó, tienen heridas de rechazo, de abandono por alguien que estaba próximo efectivamente. Pero con independencia de eso, es cierto que los abrazos y cualquier gesto físico cariñoso resulta muy curativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen los abrazos que a lo mejor no tienen otras cosas? Bueno, pues lo que tienen los abrazos es que producen un... Y vamos a distinguir ya qué es un abrazo de un ser humano a otro. ¿Qué es un abrazo curativo? En un abrazo curativo se pone una mano por encima, o sea, por encima del hombro y otra por debajo de la persona a la que estamos abrazando. De manera que no haya nadie que domina al otro. Es un abrazo entregado más bien desde la zona baja de la garganta, o sea, al inicio del pecho, más que entregado de la pelvis hacia abajo, que sería el abrazo más sexual. Y es un abrazo en el que la mano dominante o el brazo dominante, en este caso en la mayoría de las personas, el derecho pasa por encima del hombro y el otro por debajo del brazo, el contrario. Es un abrazo en el que a la vez apoyas y te sientes apoyado. Y la unión entre las personas, la unión energética, la sensación de sentirte escuchado y de sentirte atendido a la vez empieza a ser potente en ese momento. ¿Qué se produce internamente en el organismo? Bueno, se libera una hormona muy interesante que se llama oxitocina. Todas las mujeres que hemos tenido hijos hemos oído hablar de la oxitocina porque, entre otras cosas, en dosis masivas es lo que se nos pone a las mujeres para que se acelere el parto. Pero sin ese tipo de oxitocina en dosis masificadas y para que inducir al parto, es cierto que la mujer embarazada y sobre todo en el momento en el que va a parir, hay una liberación espontánea y natural más alta de oxitocina porque no solamente amortigua los dolores del parto, sino que estimula enormemente el afecto. La oxitocina es la hormona de la ternura y se nos libera con el simple hecho de, por ejemplo, ver un cachorrito, un bebé, alguien frágil. Entonces, espontáneamente empezamos a liberar oxitocina. Un bebé produce oxitocina en cualquiera que lo observe. De ahí que tendamos o queramos acariciarlo, abrazarlo y cuidarlo. Y los anuncios que venden productos tienden a utilizar mucho a los cachorritos de animales y a los bebés porque libera oxitocina en los espectadores. Entonces, esta hormona que es la oxitocina se nos estimula cada vez, no solamente cada vez que hay un abrazo, sino cada vez que se produce una caricia, una palmadita o también, y estos son los últimos descubrimientos científicos, palabras amables. De ahí que, por ejemplo, una persona tímida o con cierta fobia social o con cierta aversión social, en el momento que entra en una reunión y se le acelera el corazón, se pone a sudar, se le quedan las manos frías, en cuanto reciben una sonrisa, un gesto amable o palabras amables de alguien que esté en el grupo, inmediatamente produce un efecto beneficioso sobre esta persona con fobia social, se calma y puede entrar en la reunión con muchísima más tranquilidad. Los abrazos ya llegarán más adelante, ¿no? Bueno... Tal vez son demasiado agresivos, ¿no? En ese momento, sí. Es verdad que a la hora de abrazar a alguien tenemos que tener cuidado porque el contacto físico es algo... Y sobre todo si traspasamos esa barrera psicológica que todos los seres humanos tenemos. Hay una zona de proximidad física que no dejamos que la traspase cualquiera. Pero los españoles somos muy... un poquito tocones en el buen sentido de la palabra. Pero está muy bien, está muy bien. No, no, ¿cómo? Es maravilloso. Y es verdad, seguramente muchos despiertos también lo han observado, ¿no? Muchas veces los voluntarios que atienden a las personas que llegan de cualquier manera a España, ¿no? En Patera, por ejemplo, esos voluntarios, no sé, de Cruz Roja, por ejemplo, abrazan, ¿no? Y de esa manera también atienden y dan la bienvenida a esas personas. El abrazo bien dado tiene que ser un abrazo envolvente, pero sin presionar y sin dar a la persona abrazada la sensación de aprisionamiento. Sobre todo si es un auténtico desconocido, ¿no? Ahí está. No todos nos gusta que nos abracen. Sin embargo, cuando estamos vulnerables, el que alguien nos sepa envolver, dar apoyo y dar consuelo a través de un abrazo, está muy bien. Yo invitaría a los oyentes, dentro de que los españoles somos buenos abrazadores y somos buenos tocones. ¿Por qué? Porque nuestras madres nos han acariciado mucho. La mujer española abraza a sus bebés, las sociedades más nórdicas, no está tan bien visto y no digamos las asiáticas. El tacto, el contacto físico no es una práctica habitual. Yo he estado recientemente, he tenido la fortuna de estar en Japón, iba observando por la calle las madres con sus bebés y era infrecuentísimo ver a una madre agarrada de la mano de su niño, de su hijo. Muy infrecuente en las sociedades asiáticas. En las nórdicas, lo mismo. Y no quiere decir que se quieran menos. El contacto físico se establece estrictamente al ámbito de la intimidad con una pareja. Mucho más que, pues como somos los españoles, que cuando hablamos tocamos a nuestro interlocutor, avanzamos la mano y tocamos. Si bien es verdad que últimamente esto se produce menos, porque somos un poquito más distantes, en parte producido, digo en parte porque la comunicación, la intercomunicación se ha vuelto muy virtual. Ahora hay muchísima gente, sobre todo entre la gente joven, que se relaciona mucho mejor en la distancia cibernética que a lo mejor en la proximidad frente a frente. Pero es algo que aprendemos de nuestros padres cuando somos pequeños. Una madre que acaricia, que toca, que abraza, es una madre que enseña el que la proximidad a otro ser humano a través del contacto físico es algo bueno, es deseable y es algo muy beneficioso porque libera, entre otras cosas, oxitocina. Resulta que en la piel tenemos unos receptores que llevan un nombre curioso, se llaman corpúsculos de Meissner. Corpúsculos de Meissner. Fíjate, corpúsculos de Meissner, estos receptores, se encargan de que recibamos el estímulo casi energético de la caricia de otro ser humano, envían inmediatamente una señal al cerebro que interpreta estos estímulos a favor o en contra. Por lo tanto, y tienes mucha razón, cuando alguien te abraza y tú no estás preparado, pues entonces esos corpúsculos te dicen, cuidado, cuidado, que esta persona no quiero que me abrace, no quiero que me toque porque realmente pasamos una barrera muy íntima. Ahora bien, yo invito y contigo espero que también a los oyentes a que se den la oportunidad de abrazarse más. Hay un ejercicio en la facultad, por ejemplo, sabéis que hay clase a los futuros médicos y en fin, pues hay una clase que dedicamos a aprender, a abrazar a las personas vulnerables y frágiles. Es tan, tan, tan interesante para los alumnos esta clase que ya se va corriendo la voz de un año para otro. Entonces, el primer día de clase suele ser frecuente que los nuevos alumnos digan, ay, que me han dicho los que ahora están en el curso siguiente, que aquí hay una clase de abrazos que queremos hacerla. ¿Y cómo reaccionan al principio? ¿Les parece algo muy extraño? A ver, son compañeros, son compañeros de clase, se conocen entre ellos y bueno, al principio, porque hay que hacerlo en la forma en que aprendemos o enseñamos a dar un abrazo. Date cuenta que son personas, los futuros médicos que van a tener que lidiar con un nivel de sufrimiento y de miedo muy alto. Entonces, el que un médico sea capaz de dar un abrazo, un médico que se considera una autoridad en la materia que en ese momento se esté debatiendo de la patología que sea de un enfermo, pues el que sea capaz de dar un abrazo envolvente produce una gran dosis de seguridad y de calma y de ternura en la persona que está recibiendo la mala noticia. Por lo tanto, enseñamos a los médicos a abrazar a sus pacientes, a volverse un poquito más humanos. Pero claro, tienen que aprender y tienen que aprender la forma de ensayar. Pero luego te cuento con gracia que a la salida de esa clase, bueno, ellos se abrazan entre ellos. En fin, es una situación en la que tienen que estar callados y tienen que estar recibiendo y dando el abrazo que no dura nada más que unos segundos. Porque un abrazo no debe durar más que unos segundos, no debe durar un minuto. Puedes estar ahí, claro, cinco minutos abrazado. Es que es más, en 20 segundos se activa tal nivel de oxitocina y de hormonas beneficiosas que dan confianza, que dan estímulo, que dan calma, que equivalen a un mes de terapia. Por lo tanto, y esto está medido científicamente, o sea, 20 segundos, un abrazo bien dado, equivale a un mes de terapia. Así que es una medicina maravillosa. Abrácense. Pues abracaremos muchísimo más. Señores oyentes, abrázense más. Desde luego, con todo lo que nos has contado, nos hemos sentido también muy abrazados. Bueno, pues yo me alegro. Y por lo que contabas antes, ¿no? Una voz también te puede abrazar, las palabras te abrazan y también gracias a la radio, ¿no? Ahí está. Eso es lo que intentamos. Aquí, abrazamos con las palabras y con la voz, como bien dices. Abrimos el diccionario. Vamos allá. ¿Qué buscamos, Alejandra? Pues hoy vamos a buscar, a ver si Conchita nuestro diccionario lo encuentra, para amnesia. Buscamos para amnesia. Hoy sí que aparece en el diccionario. La para amnesia es la alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido. Hoy el diccionario se explaya. Bueno, elocuente al máximo hasta hoy. Fenomenal. Lo que no sé es si nuestros oyentes se han enterado de algo. Probablemente muchos se han enterado de todo. Pero esa expresión de esto ya lo he vivido antes, un déjà vu, que se dice así utilizando las... Esto es un déjà vu, un déjà vu. Una expresión francesa. Esta sensación de que esto es una situación que conozco previamente, esto es una para amnesia. Lo que pasa es que en el caso de la para amnesia es algo que no se ha vivido antes. A lo mejor puede haberse visto en alguna película, pero la persona no la ha vivido en carne propia. Sin embargo, tiene la sensación de haber pasado por ahí en otra ocasión anterior. La para amnesia no tiene nada de malo ni de patológico, a no ser que sea excesivamente frecuente. En cuyo caso habría que pensar que algo, que un tornillo se ha desajustado por ahí dentro. Pero en principio es algo que nos ha pasado a todos. Es verdad. Sí. Bueno, pues seguramente les va a pasar muchas veces más. Pero ahora ya saben exactamente qué es. ¿Qué significa? Claro que sí. Podemos decir esta situación, ya la he vivido antes o estoy en un momento de para amnesia. Estupendo. Bueno, Alejandra, me voy a despedir diciéndote lo que nos decía hace ya un tiempo John Lennon. Él decía que nada funciona mejor que tener a alguien que te ama abrazándote. Di que sí. Que acabes así la noche. ¡Uy! O la empieces, claro. Hasta la semana que viene. Es un gran deseo. Gracias. Adiós.